¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto te parece? A la goma en la grabadora ¿Y qué carajos pasa contigo? Porque ya sabemos que andas de fisgón Escribiendo y preguntando por aquí y por allá ¡Adelántate! ¡Adelántate! Con permiso, con permiso ¡Con permiso! ¡Con permiso! Ya tápenla, carajo Tápenla ya Nunca me hizo caso de cortarse el cabello No, es para usted, doña Oye, pues estamos entrados, ¿eh? Yo al rato le voy a pasar tus generales a mi cuate, el de Gober Que está muy bien parado ¿Va? Ok ¡Servo! 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 No, no No puede ser, vieja De este cabroncito sí me acuerdo El chamaco es gente de cine Nos va a echarle la mano con la peliculita Dale lo que necesite en Mercadito, ¿eh? Viene bien recomendado No encuentran a un compañero de segundo año ¿Y por qué te clavas con esas mafufadas? Pues alguien tiene que protestar ¡No, no, 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 no! Aquí uno podría caer en esas mafufadas ¡No, no, no! ¡Servo!